Vuelve de la muerte Vuelve, vuelve de tu culpa Vuelve, que yo no puedo Por siempre Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve de tu culpa Vuelve, vuelve 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 Oh, 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 baby Oh, baby, baby Oh, 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 baby Oh, 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 oh ¡Gracias! Todavía sumergidos de basura y amor Voy yo, sin regalo, sin honor Despertando en la mierda de hoy No queda ni mi raza, no queda ninguna esperanza No queda ni mi raza, no queda ninguna esperanza Matando, robando el legado de hace unos años Sin Dios, sin ley, venerando para conocer La cultura de ladrón, de asesino y corredor Sin saber que sangre y amor me deshago de todo señor No queda ni mi raza, no queda ninguna esperanza No queda ni mi raza, no queda ninguna esperanza ¡Gracias! 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 Gracias.